Segundo bloque de Noticiero Central, compartimos las noticias internacionales. Alemania, dos soldados estadounidenses fueron baleados en el aeropuerto de Frankfurt. Ayer dos militares estadounidenses fueron muertos por las balas que un joven europeo disparó en un atentado contra un colectivo que transportaba efectivos del ejército al terminal aéreo de Frankfurt. El atacante de 21 años fue detenido por autoridades alemanas que no dejaron trascender los motivos del ataque. El joven oriundo de Kosovo disparó contra el transporte abatiendo al chofer militar y a otro soldado, mientras que otros dos uniformados resultaron heridos. Bolivia, no hay paz en La Paz. Hasta el nuevo cementerio de la ciudad de La Paz se deslizó por la montaña esparciendo los cuerpos de los muertos en sus ataúdes. Todavía hay peligro de más deslizamientos. Según expertos, la tierra continúa desplazándose aproximadamente un centímetro por hora. El derrumbe de tierra causó la pérdida de 250 viviendas y unas 800 quedaron dañadas. En total, unas 5.000 personas fueron evacuadas a tiempo por las autoridades a raíz de las fuertes lluvias de las últimas semanas. Libia, fuerzas leales a Gaddafi capturan militares holandeses. Según el diario holandés de Telegraf, tres soldados holandeses han sido capturados por las fuerzas leales a Gaddafi. Participaban de una evacuación de ciudadanos occidentales en la localidad de Sirte, en el norte de Libia. El hecho ocurrió el domingo, mientras aterrizaba el helicóptero, el gobierno holandés está manteniendo contactos diplomáticos por la liberación de los soldados prisioneros. Tal cual lo adelantamos hace unos instantes nada más, se encuentra en nuestros estudios Pablo Fernández, quien es cronista de Noticias Internacionales, y en este caso para hablar de las Damas de Blanco. Se supone que es un grupo financiado por Estados Unidos, pero esto se reveló hace poco tiempo. Pablo Fernández, muy buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿De qué se trata Damas de Blanco? Buenas noches. Las Damas de Blanco son uno de los intentos, de los miles de intentos que ha tenido la mafia de Miami contra Cuba, de crear una especie de disidencia dentro de Cuba. Es un encomiable andanaje de coberturas mediáticas que han provocado que de alguna manera se hable de que hay unas especies de madres de Plaza de Mayo contra la dictadura de los hermanos Castro. Entonces, en estos términos, así de ramplones y simples, se ha presentado a este grupo que hace pocas horas fue abiertamente desmantelado a los ojos de la opinión pública mundial. Vamos a hablar igual porque no se dio a conocer mucho, pero se comprueba que están efectivamente financiados, administrados y hasta entrenados por Estados Unidos. ¿Se puede hablar de terrorismo por parte de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos no solamente con esto demuestra lo que se habla mucho en las escuelas de política internacional, la cuestión de una superpotencia inmadura, una potencia que le cuesta mucho tener una relación normal de Estado-Estado con Cuba. Estados Unidos no solamente promueve el terrorismo a nivel mundial, sino el andamiaje fundamental que hay con respecto a Cuba es crear la disidencia interna, que es el sueño húmedo, digamos, de los pensadores, digamos, contra la revolución cubana. Pero por otro lado también está la guerra económica. No hay que olvidarse que Cuba está sometida hace más de 50 años a un bloqueo económico. Digamos, los que hablan mal de Cuba dicen que es un embargo. Es un bloqueo, o sea, tiene un bloqueo económico que ha sometido a la isla precisamente a un gran atraso, por ejemplo, en la cuestión tecnológica o en la cuestión de poder comprar lo que necesita la isla para sus propios recursos. Por último, hablando de los últimos cambios que se están viviendo en Cuba, con la puesta allí en la cabeza de la gobernación de Cuba, con Raúl Castro. ¿Hay cambios consustanciales en este sentido, Pablo? La revolución cubana está atravesando una juventud en ese aspecto con respecto a las administraciones norteamericanas que es clave. Obama se va a ir y la revolución cubana va a seguir vigente. Lo que demostró este documental, Peones del Imperio, es que efectivamente esto de crear una disidencia con plata por parte de la mafia de Florida y de Miami, no solamente es algo ajeno a las necesidades que hoy tiene el pueblo cubano, que obviamente tiene necesidades, es un país del tercer mundo que está siendo sometido a esta guerra económica y política desde hace más de 50 años por parte de la superpotencia que ha quedado después de la Guerra Fría, sino que también además está encontrándose con un debate muy profundo porque la revolución cubana también está rectificando una serie de desviaciones, sobre todo en la cuestión de la economía, que es el punto esencial en el que la revolución se está estudiando, todo lo que tenga que ser cambiado debe ser cambiado, es una de las máximas de la revolución cubana, pero por otro lado también podemos meternos en este tema para entender este apagón mediático, digamos, de las damas de blanco uno puede encontrar titulares en cualquier parte del mundo, pero sobre esto, donde se comprueba que efectivamente son un grupo financiado y alimentado por la mafia, en este caso de la Florida, está una mafia en Miami, está también la mafia de la Florida, hay un apagón informativo, o sea, todos los medios que eficazmente transcriben esas lecturas tan animosas frente a la revolución cubana, tratando de desprestigiarla, tratando de mostrarla como un lugar donde es una prisión, nunca hablan de que el 60% de la ayuda médica en Haití es cubana, nunca hablan, por ejemplo, de la cantidad de graduados en medicina, en salud, que gratuitamente salen de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, por hablarte de algunas de las miles de cosas que la revolución cubana le ha dado al tercer mundo. Esto también, y con esto les termino, demuestra también como los medios de comunicación manejados por empresarios tienen esta lógica, ¿verdad? Como este es un medio de comunicación en donde no hay empresarios, se pueden hablar de estas cosas. Bien, Pablo, recién hacías mención precisamente a los medios de comunicación, sobre todo también a lo que tiene que ver con los medios internacionales y en este caso, quizás cambiando de tema, pero siguiendo en el plano internacional, también queríamos ver qué pasa con esta relación de los medios internacionales con la situación en Libia, teniendo en cuenta que la información muchas veces es contradictoria, en los diferentes cables que pueden llegar a los diferentes medios, justamente por cuestiones de intereses y demás. ¿Qué intereses hay precisamente en juego, en función a esto? Los medios de comunicación en realidad son los medios masivos, las corporaciones son una pata más de una guerra mediática que tiene que ver con ir preparando un escenario, digamos. Cuando se comprobó que efectivamente los famosos bombardeos en realidad no existieron, pero sí se pudo ir preparando en el inconsciente colectivo la opinión pública mundial, que efectivamente Gaddafi es una bestia sangrienta que hay que sacar del poder. Lo que pasa es que, bueno, ese mecanismo cada vez empieza a tener mayor desgaste, digamos. Puede ser que con lo de las armas de destrucción masiva ahora cueste más imponer la figura del malo de la película. Pero es real que el gran debate que se está dando, más allá de que Libia hoy se encuentra en la situación de guerra civil, como habíamos anticipado la semana pasada, y que la opción de que la OTAN intervenga está a dos pasos de la esquina, es también real que los medios de comunicación, la mayoría han tenido un comportamiento muy danino, un comportamiento digno de gángster respecto a estos temas. Muchos medios hablan de dictadura cuando en realidad la usina de propaganda estadounidense dice que es una dictadura, pero ustedes no van a escuchar o no van a leer en ningún titular de medios corporativos lo que pasa en Arabia Saudita. Hasta ahora son monarcas los que gobiernan. Mañana cuando empiecen las rebeliones en Arabia Saudita, por ahí nos encontremos con qué casualidad había dictadores. Pablo, enfocados en los medios independientes, ¿pueden aportar claridad en la región y particularmente en el mundo? Todos enfocados son en este punto de los medios independientes. Por supuesto que dirían otra voz, hay otras voces. Los medios independientes no solamente otorgan la veracidad, sino que son los auténticos héroes anónimos. Desde estos documentales que han sido publicados tanto en YouTube como en algunas páginas web, por hablar de los documentales de Cuba, hasta el trabajo que han hecho camarógrafos que mostraban las matanzas en Irak, no nos olvidemos que una de las primeras víctimas cuando las tropas estadounidenses entran en Bagdad son los camarógrafos de Telecinco, todavía hay un juicio. José Couso, que es un camarógrafo asesinado. En el caso de Trípoli, de Benghazi, también se están viendo estos comportamientos. Los héroes de Facebook que tanto lardeaban en Egipto, acá han desaparecido. No por nada, no hay ninguna imagen de las multitudes musulmanas quemando banderas norteamericanas. Entonces, eso demuestra que efectivamente la información está siendo seleccionada. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Muy claro, como siempre, te esperamos el martes que viene con más información internacional. Vale, acá estaremos. Pablo Fernández, entonces, cronista de Noticias Internacionales, poniendo claridad justamente a estos temas que hacen a la realidad internacional. Cuba por un lado y Libia por el otro. 20 horas, 36 minutos. 20 horas, 36 minutos. Vamos a una nueva pausa en Noticiero Central. Ya continuamos con más información. Cuando regresemos a Noticiero Central, Consejo Deliberante de Neuquén, las comisiones debaten sobre el déficit habitacional. Ayer...